Muy contento y más este verano, siempre hacemos escuelas de verano tipo colonia de vacaciones y este año no anunciamos nada y los chicos siguieron. Arrancamos con 8 o 9 que estaban desde octubre, noviembre y se sumaron como 7 nuevos, hoy estamos como en 16, 17 y no podemos frenar un 30 de enero. Quiero salir de vacaciones y todavía no puedo. El club está abierto de las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, reserva de hora como todos los deportes y clases particulares o grupales y bueno y la escuela está todos los días. Ahora estamos a la mañana intermitente con algunos chicos que están viajando al sudamericano como el caso de Paula y de Tobías, pero también estamos todos los días desde las 4 y media a las 7 de la tarde en la escuela. La cancha de escuelas cuesta 300 pesos y de noche cuesta 350 y los chicos tienen un costo mensual de 1000 pesos por mes que vienen todos los días para aprender la actividad en un horario no tan pico que son los horarios de la tarde donde toda la gente trabaja. Para eso estamos, para enseñarles, trabajo yo, trabajan mis hermanos, trabajan dos chicos más que me colaboran para desarrollar la actividad y enseñar a la gente que se dedica. Sí, hace muchos años estamos y con muchos chicos en selecciones argentinas y bueno, ahora el caso de Paula que es algo muy importante por su edad, realmente lo de Paula es importante porque tiene 13 años y está jugando en una selección M19 que si bien por ahí la fuerza física, pero yo creo que en este año va a pegar una explosión bastante importante y llegando a los 15 años, nada, que los chicos hay que trabajarla mucho, pero creemos que va a dar un puntapié inicial muy importante para lo que es el squash femenino. En Argentina si bien tuvo muchas promesas, yo creo que Paula va a ser una gran promesa a nivel sudamericano, panamericano y no sé si mundial también. Hay un torneo del 5, 6 o 6, 7 y 8 en San Borja, que bueno, estamos hablando con los papás para que ellos vayan a probar, sería muy interesante porque juegan con personas mayores, la vez pasada fuimos y Paula llegó a la final de segunda, bueno, ahora lo hablamos también con Tobías y con el papá, vamos a ir unos días antes a ver si podemos probar experiencia ahí, para que ellos se suelten, no es fácil para los chicos y ya van un poco más sueltos al miércoles jueves que ya se están yendo, el 13, 14 se están yendo para aquí. Mira, los entrenamientos vienen siendo como deben ser, muy exigentes para los dos, estrictos, es una parte técnica importante, es su primer paso, Paula ya va por su cuarto sudamericano, lo de Tobías primero y está trabajando mucho con nervios, pero bueno, después de esto yo creo que va a pegar un salto muy importante y bueno, lo de Paula es más que importante porque no se nos dio los otros tres sudamericanos, dos medallas de plata y una de bronce y yo creo que este tiene que darse y lo vamos a seguir peleando por más que no se dé. Experiencia para su categoría, nosotros tenemos que tratar de que Paula busque lo mejor en su categoría que es M15 y lo de 19 es hacer experiencia, cosa que en dos años cuando ella tenga muchísimo más fuerza incorporada en su cuerpo y sea un poquito más grande, marque la diferencia que buscamos. Sí, la verdad que ahora se viene con todo, estamos entrenando todos los días de la semana casi, ahora mañana también lo agregamos para venir y la próxima semana peor todavía. Con todo lo que estamos entrenando ahora, Tobías y yo y todos nomás, la verdad que siento que va a ser un buen torneo y que vamos a lograr mucho. Empecé cuando mi mamá vino y a mí me empezó a gustar el deporte y ella me anotó en la escuelita hace cinco años. Estuve jugando unos torneos acá locales y todo, era campeón, campeón. Y después me animé a ir a un nacional y ahí fue mi primer nacional en Córdoba, que salí segunda. Y después así fueron saliendo otros torneos nacionales y yo iba y iba y empecé a lograr segundo, primero, segundo, primero, hasta que me animé a ir a mi primer sudamericano, que fue en Asunción, fue en el 2017. Ahí salí segunda en mi primer sudamericano y entonces decidí ir al próximo, que era en Perú, que ya era más lejos y más plata gastada. Ahí logré el tercer puesto, pero fue duro, ya que era una categoría más alta que la mía. Ahora juego en M17 porque en la M15 ya conozco a todos mis rivales y no es que me hacen competencia y necesito tener más competencia como para subir, ir subiendo de nivel y poder tener más logros. Y la verdad que gracias a mis padres por contribuir tanto en los viajes y todo, a mi abuela que me acompaña a todos lados, a mis profes que me ayudan todo el tiempo para entrenar y cada vez mejorar y a muchos que me apoyaron, como los chicos de acá, que son buena compañía. Sí, la próxima semana estamos por ir porque la verdad que estaría bueno ir practicando ya con Tobías, para el sudamericano y más fuerte entonces. Y mi sueño, la verdad que sería ir a un mundial, ya que ahí muchos son reconocidos y hay personas que yo admiro mucho que fueran también ahí y sería un sueño. Sí, José nos está haciendo entrenar a Paula y a mí a full, estamos esforzando todo lo que podemos y más todavía y con buenas ilusiones para, ojalá que ganemos, la verdad. El squash forma parte de mi vida ya con este año cinco años y honestamente este y 2019 fueron mis mejores años, la verdad. Estamos con Paula entrenando, control todo lo que podemos y con nuestro profesor en el gimnasio y estamos haciendo todo lo posible para sacar buenos resultados a nuestro sudamericano. En lo grupal con Paula que nos podamos llevar bien y en lo individual conmigo es mi primer sudamericano y ojalá al menos semifinal o con suerte ganar. Paula me habló bastante de lo sudamericano, los nervios, todo lo que tuvo ella y lo que capaz deseo no tener por temas de nervios, pero yo voy con las ilusiones altas para poder sacar buenos resultados, la verdad. Mi sueño es llegar al número uno del mundo y vivir del squash y con suerte terminar jubilándome y hacer mi escuela. Gracias a mi papá que siempre estuvo forzándome para hacer un deporte y me terminé enganchando y con la ayuda de Paula siempre logré todo lo que logré porque ella siempre me ayudó más que nadie, aparte de mi profesor.